Música Así es, son los Foo Fighters que están sonando de fondo Monkey Ranch es el tema en cuestión Nuevo episodio, segundo de la nueva temporada de Diálogos Sonoros Mi nombre es Juan Pablo Astilla Domínguez, me acompaña JP Sanzi ¿Cómo estás Juan Pablo? ¿Todo bien? Mi colega Tocayo ¿Cómo estás Astilla, JP, Juanpi, querido Tocayo? Bueno, lo prometimos en el episodio número 1 Y vamos a rendir homenaje a una vida rica de música Como fue la de Taylor Hawkins, el difunto baterista de Foo Fighters Quien dejó este plano terrenal en marzo de 2022 25 de marzo, si la memoria no me falla Exactamente, exactamente A ver, acá va a ser un episodio bastante jugoso Porque obviamente, y es algo que no dijimos en el episodio número 1 Para quienes no te conocían aún Es que vos tenés un proyecto y varias cosas en común con los Foo Fighters Entre ellas, un documental dedicado a ellos Eso lo pueden ver en la tercera temporada de Diálogos Sonoros Y también lo pueden ver en YouTube, ¿no? Se llama In Your Honor Sí señor, la entrevista está en YouTube También Una gran entrevista que hicimos en la tercera temporada Ahí va Sí, básicamente nosotros lo que hicimos desde acá Fue hacer un documental para rendirle homenaje a A los Foo, a Groll Y a la pasión que tiene el público Y a la convergencia de la pasión con El amor que Foo Fighters tenía por el público en ese momento Se dio un documental que se llama In Your Honor Hoy es una banda que va a parte de todo eso Claro, propició el comienzo de una banda Sí señor, sí señor Que se llama In Your Honor Que también se llama In Your Honor Que ya tiene temas compuestos Y que, bueno, a la altura que estamos grabando Están subiendo un tema nuevo por semana Ahora vamos a subir un tema nuevo por semana De acá, estamos en 2022 De acá a fin de año Una canción nueva por semana Compuesta por la banda Mierda, si la pasamos a vinilo Es un disco quíntuple más o menos Exactamente, sí señor Pero me parece que hay que tocar, ¿no? Sí Hace falta que las bandas toquen, ¿no? Y haya nuevos contenidos Así que, en cuanto a música Así que me parece que está piola Y estamos, obviamente, influenciados Y, de alguna forma, es un homenaje A todas las bandas que nos gustan Entre ellas Foo Fighters Bueno, sí, acá es una referencia De Foo Fighters en Argentina Entonces, sos vos Y acá tengo que hacer un poco Una especie de mea culpa también Porque mucha gente pensó A lo largo de los años Que yo soy un anti-groll Porque lo he bardeado jocosamente En muchas oportunidades Pero también lo más divertido de esto Es que... Pero vos sabés que cuando... Perdón que te interrumpa, ¿no? Claro Cuando hicimos la entrevista Yo me acuerdo que vos me dijiste Y no lo tomé como un bardo Lo tomé como una observación Claro, por eso mismo Creo que... Y, a ver, uno que conoce Porque generalmente Cuando uno habla de algo Que conoce mucho Si alguien le va a comentar algo Que se puede interpretar como negativo Y ya sabés por dónde viene la mano Entonces, yo me acuerdo Para recordar un poco Esa entrevista rápido Vos lo que me habías dicho es Groll es el eterno joven impostado De... Tiene 50 años Y se sigue vistiendo Con las mismas vans De hace 20 Y ya no es Sucias, aparte Un tipo que es un empresario Y tiene en su haber Según la revista Forbes Más de 300 millones de dólares Entonces digo Me parece que son observaciones Totalmente lógicas Y válidas Pero Desde mi lado Creo que te las puedo llegar Inclusive a... A justificar A justificar o argumentar ¿Entendés? No, está bien, Diego Pero muchas veces Yo lo hice en periodismo escrito Y fue en un tono Mucho más jocoso De lo que termina resultando Cuando te lo digo Y no sé A ver, ¿qué le dijiste Al señor David? A ver Recuerdo cuando hizo ese disco Llamado Probot Que era con todos los amigos Y yo qué sé Que el hit era con Lemmy Pará No me recuerdo Cómo lo escribí A mis ojos Lo vuelvo a leer Y me río De lo que yo escribí Que me pasa muy pocas veces eso Te lo voy a pasar Para que vos lo leas Pero es como decir No me lo invitées Al chabón de Saint Vitus A tu disco Que no va a escuchar nadie Invítalo a los Foo Fighters Pero Eso fue en el año No sé 2000, 2001 Y después con el tiempo El tipo fue invitando A estos chabones Probot sale La primera parte de los 2000 Y era un proyecto Donde Groll Perdón No es Saint Vitus Es el chabón de The Obsessed Por ejemplo Waino Que es el chabón Waino quiere decir Por diosero Básicamente Un chabón que no tiene más nada en la vida Yo decía Jocosamente Chimitalo Sacalo a tocar en Wembley Que con esa regalía El chabón tira Cinco años Igual Igual vos sabés que Él mismo reconoce Es una boludez Igualmente Dave Groll Obvio Dave Groll Es muy Muy irónico Muy sarcástico Con sus proyectos Perdón Quiero decir esto Porque si no queda mal Porque vamos a hablar Lo querés a Dave Lo amo O sea Realmente Aparte Me parece que Es una persona Imprescindible Para todo esto Que nos gusta a nosotros Dave Groll Inevitablemente Te guste o no te guste Es una figura Fundamental Del año 2000 para acá Es lo que tiene que ver Con la música rock Axl lo usaba Axl Rose Usaba una remera Que hacía Kill your idols O sea Matá tus ídolos Un poco es esto Tipo Cuestionarlos Porque si también Están ahí tipo Arriba todo el tiempo Bueno Eso es una de las cosas Que capo Que ídolo Genio Maestro Se acabó Listo Me voy a mi casa Vamos a ponerle Creo que nosotros dos Nos llevamos muy bien también Porque tenemos la crítica Hacia nuestros ídolos Constantemente De hecho en la entrevista Que nosotros hicimos Volviendo a esa entrevista Yo me acuerdo que te dije Soy muy crítico De las personas Que admiro Porque si no Es como que te fanatizás Y no estoy de acuerdo Con el fanatismo En ninguna Estamos de acuerdo En eso también En ninguna De sus Aristas Ahora Groll es muy Autocritico Es muy sarcástico Y muy Muy terrenal Cuando hace un proyecto Que sabe Se sabe Medio ridículo Y que pasó con Probot Probot fue Para hablar rápido Porque vamos a hablar De telos hockey No vamos a hablar Sí, sí, es verdad Para hablar rápido Es una mania Que él se quiso sacar No No queda en duda Se quiso sacar De buscar a sus ídolos Del metal Sí, sí Para poder hacer un disco El chabón Llamó a Mike Dindy Corroja Conforme Llamó a Lemmy Llamó Jack Black Está en un track Oculto de ese disco Lo conocí Jack Black Me firmó un disco Te tengo que contar Sanéctrica Tengo el disco De Tenés Ustí Firmado por Jack Black Yo lo vi en vivo Y me hubiese gustado Que vi en Argentina Y no vino No, y te voy a contar También porque No lo puedo contar ahora Porque me compromete Después cae una multinacional Y me mete un juicio Pero la Sí, es bien rama Muy bien rama Y qué antítesis Porque estaban totalmente En las antípodas Sí, las avistas opuestas Sí, es verdad Y tengo una foto Te la voy a mostrar Año 1992 Me estoy yendo De viajes de egresados Me estoy subiendo al micro Me siento en mi butaca Para ir en el micro Mi mamá se sube Al colectivo Al micro Yendo a Villa Carlos Paz Y me dice Una fotito Y yo en vez de salir Haciendo una fotito Tipo de sonrisa Levanto una revista Metal Hammer Que en la etapa Estaba Nirvana Y me la había comprado Para leer en el viaje Esa foto para mí ¿Vos tenías Esos viajes Regresados al quinto año? Séptimo grado Séptimo grado El intermedio Claro Tenías 12 años 12 años En el año 92 92 Yo era fanático De Nirvana Llegaste a poder ir a verlos O eras muy chico No, pero lo escuché En la radio Y el cassette que tengo yo ¿Qué radio lo pasó? Rock and Pop ¿Y quién transmitió? Creo que Carla Retrobato Carla Retrobato Transmitió a Nirvana Te voy a pasar el cassette Te lo regalo De hecho, si lo encuentro Te regalo Sería una joya Que guardaría Para mostrarle a mis hijos Si lo encuentro Te regalo Mi Grundy Marrón Que grabé esa noche Porque me quedé en mi casa Está grabado Ramal esto, ¿no? Sí, te lo regalo Lo tenemos que hacer En la versión fílmica De Diálogos 2023 Lo grabé Lo escuché en la radio No podía ir Porque tenía Bueno, 12 años Ni se me Bueno, la primera remera De rock Mirá lo que te voy a decir Fue Nirvana Nirvana O sea, para mí Voy a decirlo al aire Yo lloré muchísimo Vamos a hacer una preproducción Al aire Al final era un fan de Groll ¿Viste? Soy un fan de Groll Exacto Lo amo Perdón, ¿sabes qué? Te digo una cosa Yo no conocí a Lars Ulrich Del baterista de Metallica Al quien yo amo Con todo mi corazón La gente que lo conoció La respuesta que me dio fue Vos te llevarías de 10 con Lars Yo dije No, no me digas esto Vos te llevarías de 10 Yo me llevé mal Me dice todo el mundo No me cayó bien Pero vos te llevarías de 10 Y me lo hicieron con Groll Los opuestos se atraen Los opuestos se atraen Si vos te considerás opuesto Groll y Lars Son de mi mismo signo De Capricornio Yo también ¿Vos también? Nos llamamos Juan Pablo los dos Y somos de Capricornio Vos también sos Capricornio 20 de enero ¿Vos? 7 de enero Mirá Ah, sos casi un acuario ¿Se quieren besar? No, no tanto Pero un abrazo, sí Sí, señor Jimmy Page también Bueno, Lemmy Todos Es así Elvis Para mí Elvis Bowie Pero más allá de eso Obviamente Te voy a decir al aire Deberíamos hacer un especial De los paralelismos En la época y el contexto Guns N' Roses Nirvana Geffen Sí, un montón Y todo lo que eso generó Un montón El cock rock Decía Cobain ¿Qué decís? ¿Lo haríamos? Se me están ocurriendo Un montón de crossovers Bien Bueno, pero Vamos a hablar de Taylor Hawkins Vamos a hablar de Taylor Hawkins Lamentablemente nos dejó En el plano físico En marzo de este año Y la verdad que mirá Acá la bola la vas a hacer correr vos Vos pasamela Yo te la devuelvo Pero cuando A ver Se separa Nirvana Yo hablo de mí mismo O sea El recuerdo que tengo Todo esto es Obviamente No importa el resto Es obviamente Cobain Se acabó esto Pero podés ver Y escuchar el primer disco Los Foo Fighters Ver que había algo ¿Vos lo escuchaste cuando salió? Sí Y lo tengo en CD Y se me humedecía un día ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Que ese tipo era un grosso Muy grosso ¿Conocías? O sea, ¿tenías conocimiento En ese momento Que Grohl había grabado todo En el primer disco de Foo Fighters? ¿O pensabas que había una banda Que estaba ejecutando todo? No No recuerdo lo que dice El librito del CD La verdad que no me acuerdo Se editó en Argentina Yo me lo compré Edición Argentina Ese disco Año 95 Si la memoria no me falla Sí, sí Pero me acuerdo que el tema era Big Me El de las pastillitas Ese fue el single El video, sí Y bueno, en esa época Obviamente yo me compraba Toda la música me gustaba Y me gustó muchísimo Y me parece que Bueno, en esa época Yo consumía también Muchísimas revistas importadas Y Grohl era como una figura Bastante presente En Oscar Rank, Metal Hammer Y comenzó paulatinamente A filtrarse Grohl En un Ozfest Por ejemplo ¿No? El festival que organizó Ozzy Que tocaba Black Sabbath Pantera Y los Foo Fighters Vos sabés que hay una anécdota Nos vamos a otra vez Ir por las ramas Pero está bien A ver a quien le guste esto Pero es una anécdota Vos sabés que Grohl En el ambiente de la música Está considerado como The nicest guy in rock Porque es un tipo muy agradable El tipo más agradable De la música Y vos sabés que una vez Le hicieron una nota Varias veces le hicieron una nota Y él comentó Que esa buena onda Que él tiene La aprendió a tener ¿Sí? Porque la redundancia A través de Dean Buck Darrell ¿En serio? ¿Sabés por qué? Uy, no me digas esto Porque no podemos llorar Porque los extraño muchísimo A los hermanos Darrell Nos ponemos de pie Nos ponemos de pie Claro ¿Te cuento por qué? De Pantera En el año 98 Tipo, perdón Los chabones de Pantera Son hermanos El baterista Vinnie Paul Eran Fallecieron Y Dean McDarrell Y eran tipo La escuela Kiss Dar todo por el fan De hecho Vinnie Paul Fallece cuando yo estoy Por ver a Foo Fighters En Londres Año 2018 El 20 de junio O 21 de junio Me gusta este dato De Groll ¿Por qué lo aprendió Dar todo por los fans? No, escuchá Porque él dice Estábamos precisamente En un Ozfest Sí Y Le proponen tocar A Foo Fighters Antes de Pantera Entonces De Groll Con mucho tino Dice Con mucho tino Dice Che No Nos van a matar Ustedes Tocan un estilo de música Que nosotros Foo Fighters Es pop Pop considerado Como género No, no, se entiende Rock pop Influencia de Tom Petty Y Pantera Nada que ver Dean McDarrell Agarró Le sirvió un vaso de whisky Y le dijo Vos sos mi invitado Black Tooth Green Que es el Crown Que decía él Exactamente Crown Que era el de whisky Con Coca-Cola Que es el Black Tooth Green El trago Te maté A diferencia del Emmy Que lo hace con Jack and Coke Claro, exacto Sí, sí Es distinto Bueno ¿Qué pasa con Groll? Darrell le dice Vos vas a tocar Perdón La sonrisa del diente negro Quiere decir esto Black Tooth Green O sea La que te tomó Te dejaba todos los dientes negros Acá se produce en vivo Te ha sacado el tema De Megadeth Sweet In Ballets Vamos a hablar de Megadeth De notas especiales También Pero todo esto Si lo digo en un programa de fútbol Yo ya estoy construyendo Mi séptimo castillo Claro Lo digo de Megadeth Exacto No, pero vamos a darle la chance También Vamos a darle la chance Bueno, vamos Eh Groll Lo 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 adopta a Darrell Como padrino Y Darrell le dice La gente te va a querer El que te haga algo Que te diga algo Pantera no toca ¿Sí? Y Groll cuenta Desde su visión Dice Nunca había un tipo Que sea tan amable En un backstage Con absolutamente Todo el mundo Era un anfitrión El tipo Se encargaba De que vos estés En el backstage Y la pases bien Le gustaba la joda Pero la joda Bien entendida Él contó un ejemplo Por ejemplo De unos fans Que estaban en el backstage Y él decía Muchos rockstars Cuando van a un backstage Tienen una actitud Medio solemne ¿Viste? Digo Yo soy rockstar Vos el pibe Que se yo Darrell no era así Les servía un wiki Les preguntaba por su familia Les preguntaba todo Se encargaba Bueno Vamos a seguir hablando No se preocupen Y Groll dijo Es una postura Que yo adopté Para mi vida Porque la tomé Como una influencia Positiva A partir de ahí Groll empezó A meter gente En los backstage Empezó a ser Mucho más agradable En las notas Porque era muy irónico Porque venía De una banda Muy irónica Como Nirvana Medio anti-mainstream Paradójicamente Más allá De todo lo mainstream Que fue Y empezó A tener una postura Mucho más Naive Y mucho más soft De lo que son Las apariciones públicas Entonces hoy A Groll se lo conoce Como un tipo Recopado Súper agradable Su génesis Su origen Está precisamente En Dean McDermott Volvamos a Taylor Hawkins Porque da para Largo Si no Y para cerrar Mi punto Es que En un momento Fue la banda De Dave Grohl Foo Fighters El proyecto De Dave Grohl El nuevo disco Básicamente Dave Grohl Y los Foo Fighters Hasta que entró Taylor Hawkins Como que Convalidó Taylor Hawkins A la banda Fue como que Le quitó Esa responsabilidad Primero a Grohl De tocar la batería Tal vez En los discos Y segundo En vivo Esto de Había una persona Que Porque Estéticamente Al resto De los integrantes Son como Salvo Pat Smear Que se venía Con Naval Si querés De Los Shams Nicolás Nirvana Y todo esto Visualmente Una banda Vas a ver en vivo Están todos Quietos Y la verdad A mi no me gusta Mi patrón musical Mi corazón No me gusta Pero tenés Un baterista Que está dando Todo salvajada Inmediatamente Como que Captó la atención No solamente De aquellos Que lo veían en vivo Sino que De aquellos Que no los veíamos En vivo Cuando los metamos Acá En el mundo Vos sabés que Es muy interesante Porque Esto que dijiste Taylor en una nota Dice Yo me sentía Un bicho raro En Foo Fighters Cuando entré ¿Por qué? Porque Pat Smear Tenía Un Un origen Punk Nate Mendel Venía del Alternativo Más Más De culto Con Sunny Day Real State Chris venía Del punk Dave Obviamente Venía de Nirvana Como que Todos tenían Un trasfondo Súper Lo que dice Taylor Cool Rockstar All punk Etcétera Y él venía De tocar Con Alanis Entonces Se sentía Medio No sé Si encajo Porque yo soy Más pop Pero si Vos te pones A ver Lo que Tocaba Taylor Hawkins Que raro Es decir Tocaba Te escuché Te dije Es impresionante Me acabo de Shokear Lo que tocaba El tipo Vos decís Este pibe Viene de tocar Una banda Progresiva No viene de tocar Sin embargo Creo que Todo ese origen Que él tuvo Le ayudó a tener El show Más pop Para Foo Fighters Taylor Hawkins Le aportó A Foo Fighters Mucho Pero mucho escenario Y mucho mainstream Teatralidad En el buen sentido En el mejor De los sentidos En el mejor De los sentidos La teatralidad Que adoptó Foo Fighters A partir de la llegada De Taylor Es 100% Taylor Hawkins Es un 80% Taylor 20% Es que al mismo tiempo Decir que Fue un baterista Y hablar en pasado De nuevo Duele Pero es la realidad Decir que fue un baterista Es casi bastardearlo ¿No? Porque era Un artista Un músico Todos somos Todos son músicos Mejor dicho Pero Es como que Excedió esa figura De músico Lo hacía un poco Más allá Tipo No me limito A la baterista No me limito A el showman Bueno Lo han considerado Eso Él al final De un documental De Foo Fighters En los créditos Dice Una periodista Una vez me preguntó ¿Qué se siente Ser un rockstar? Y le dijo Yo no soy un rockstar Soy un músico ¿Entendés? O sea Como que él Siempre recalcaba El hecho de Soy un músico Completo No me limito A ser el baterista De Dave Groll Y al mismo tiempo Tan En sintonía Con lo que es La personalidad De Groll No solamente Por lo que es La ejecución en vivo Y la energía Y las declaraciones Hasta incluso En la sonrisa Tal vez se parecía Ni de pelo largo Etcétera De baterista Ni que hablar Sino que digo Como que Sentían Un sentido Perdón Tenían un sentido O una obligación Ellos consideraban De difundir bandas Artistas Y hablar todo el tiempo De música Que es algo Que el grueso De la gente Cuando llega a la cima Trata de no hacer Porque No les conviene Comercialmente O sea Generalmente Un artista Cuando llega a la cumbre Deja de hacer Covers Porque En vivo Esto es Obviamente Un negocio Y por algo Se dedican a eso Deja más guita Hacer un tema Propio en vivo Que hacer un cover De por ejemplo Chip Trick Que obviamente A mi me encanta Pero el grueso De la gente Que ver a Foo Fighters 45, 50 mil personas Por noche Tal vez desconozca Y tal vez No le sume mucho A lo que es la velada Pero sin embargo Los tipos consideraban Que era un compromiso Es decir Este tema Tiene que estar Y por ahí No ganaban una guita Ellos Como podrían ganar Ejecutando un tema Adicional propio O sea Ellos consideraban Que era una batalla Que están cruzando Pero ellos no Él sobre todo Y congenió muy bien Con Groll En ese sentido A mi me parece Que Taylor En realidad no me parece Era así Y voy a A transcribir Mucho de lo que se dijo En el último tiempo Después de su muerte Taylor era un fan De la música Yo creo que antes Inclusivo antes Antes que músico Antes que músico Era un fan de la música Viste que hay músicos Que no son fan de la música Son músicos No está bien Son más Más fríos Calculadores Exacto Taylor era un fan Genuino de la música Viste cuando muestran La batería en su casa Tiene póster de police No pero eso es un gramo De todo lo que Taylor Tiene y era Taylor Tocaba en vivo Y en el parche De la batería Ponía a sus ídolos Sí Taylor Se encargaba De que en cada show De Foo Fighters Con Dave Decidan hacer covers De sus ídolos Taylor era un tipo Que cuando conocía A sus ídolos Se ponía como vos O como yo No era un par de ellos ¿Entendés? Y estamos hablando De un tipo Con una Impronte de una trayectoria Como Taylor Hawkins Y vos decís No le debe nada a nadie Taylor Hawkins ¿Entendés? Y sin embargo conocía A sus ídolos Conocía a Roger Taylor Conocía Podemos hablar de miles Porque tenía muchos Pero conocía a Stuart Copeland Conocía a sus ídolos de verdad Y el tipo lloraba Y se quería ser amigo Y les decía Yo quiero ser amigo tuyo ¿Entendés? Lo que vos pensás 50 veces antes No sé si Creo que sí Los que tuvimos la oportunidad De conocer a nuestros ídolos Lo primero que tenés Es decir Quiero ser amigo tuyo O no Porque a veces te llevas fiascos También Pero Decís Quiero aprovechar este momento Y que seas mi amigo Y poder seguir hablando Bueno Taylor hacía eso Y le salía bien obviamente Porque estaba parado En un lugar Donde podía tener inclusive Una dinámica con los músicos Mucho más llevadera O sea No era una persona del público Era un tipo Un artista Consagrado No consagrado Pero sí En auge Sí consagrado También Sí consagrado Entonces Creo que Me gustaría recalcar mucho El hecho de Para los que están escuchando esto Que seguramente Llegaron por Por la idea de Taylor Taylor era un fan De la música Taylor era un fan De la música De verdad Y se encargaba De que Toda la gente Que a él lo escuchaba Conozca la música Que a él le gustaba Yo conocí Un montón de bandas Gracias a Taylor Hawkins Pero te puedo decir Más de 50 bandas Que conocí Gracias a Taylor Hawkins Por hablar Cuando vos lo sabés Mejor que nadie Cuando vos te gusta Mucho una banda O un artista Lo empezás a estoquear En todo sentido Ves las notas Ves las entrevistas Ves todo lo que pueda llegar A hablar O lo que pueda tener Para decir Taylor hablaba De las bandas Que le gustaban Cuando hacían notas No hablaba de Banalidades O frivolidades Hablaba de las bandas Que le gustaban Como si fuera un nene En lo general Entonces vos decís Che a ver Y esta banda Que nombró Ahora la voy a escuchar Y de repente Empezás a conocer Que se yo Ram Jam ¿Me entendés? O Eagles Digo Por ahí los escuchás De nombre Pero nunca los habías Escuchado ¿Me entendés? Y el tipo este Era fanático de Joe Walsh Digo Ah mirá Te has visto De trasfondo acá Y ahí empezás a entender Que tiene influencias Y ahí empezás a entender Que no era tan casual Lo que está haciendo Este pibe ¿Me entendés? Digo en algún punto Lo loco es que El último show Que brinda Taylor Fue en Argentina Fue transmitido Por una plataforma De streaming Y mucha gente Obviamente Que no tenía pensado Tal vez comprar el ticket Lo vio a través De esa plataforma Y mucha gente Se llevó esa sorpresa Aún en 2022 Diciendo Che ese baterista Me pareció recopado Agarró micrófono Se canta la vida Además que cantó Claro Por eso digo Como que A mucha gente Todavía le llamaba La atención Esto de Que Digo Es muy difícil Encontrar que un baterista Sea la contracara De él La cara La figura más visible De un grupo En este caso Groll Se me ocurren Muy pocos Bateristas O sea que Que realmente Estén en primera plana O sea Lars Ulrich Si querés Ya lo mencionamos Bueno Obviamente Si estás en Queen Roger Taylor Ni que hablar Nico McRain Si querés En Iron Maiden Hay muy pocos Bateristas Que están Casi a la altura Del frontman Y Taylor No estaba ¿Verdad? Sin estar Necesariamente Delante del escenario Personalmente Me pasó a mí La primera vez Que había Fighters En vivo 2012 En River Perdón Yo los vi El primero de abril En Chile Porque no me aguanté A que toquen acá Y lo tuve que ir a ver A Chile primero Y me llevé una sorpresa Y te voy a poner En panorama Para que vos me entiendas Creciste viendo una banda Creciste enamorado De una banda Te sabés Absolutamente Todas las cuestiones Que tienen que ver Con esa banda Finalmente llega el momento Del encuentro físico Con esa banda Y vos lo único Que tenés de referencia Son todas las cosas Que viste En video O en audio O que escuchaste Llega El momento Donde yo voy a hablar Foo Fighters Y lo primero Que me sorprende Es esta banda Taylor Hawkins Y no lo estoy diciendo En el diario El lunes Ahora que se murió Tengo Escritos Donde lo he dicho En ese momento Es más Mi frase era El esqueleto De esta banda Taylor Hawkins No es de Groll No podía creer Lo que Lo que tocaba El pibe Lo que sonaba En vivo Porque Foo Fighters No era una banda Muy prolija En vivo Muchas veces De hecho En esa primera gira Fue catastrófico Lo que pasó Porque Groll No tenía voz De hecho Tuvo que cancelar La gira asiática Antes de venir acá Porque si no No venían Por un tema de negocio Vinieron acá Y no a Asia Y Groll Estaba con la voz rota Se comió el show Taylor Hawkins Taylor Hawkins Se comió ese show Todos los shows Se comió Bueno Indirectamente Estás diciendo esto Que Groll Mejoró como performer Gracias a Taylor Hawkins Esta cosa De dejar la viola Ir correr En el escenario Hablar Y alengar Constantemente Estar tipo Pilas 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 Vamos a ponerlo así Groll venía de una escena Totalmente antigua Tu banda va a ser tan buena Como sea tu baterista Exactamente Y ellos lo dicen Y como bateristas Los dos Siempre se encargaron De decirlo Ninguna banda es buena Si el baterista no es bueno Ninguna banda es buena Si el baterista no es bueno La base de cualquier banda Es la batería Si la batería es mala Por más que los músicos Sean increíbles Y las canciones estén buenas Y la batería suena mal No está bueno Tengo ejemplos Lo que pasa No les voy a quemar al aire Todavía ¿Puedo quemarlo al aire igual? Bueno Trance Zomba por ejemplo Es un disco de Babasónica A mi me encanta No puedo escuchar la batería De Trance Zomba No sé que pasó ahí Pero suena mal El audio del disco Es medio Perdón Pero es 1994 Pero me encanta No, no Pero no tiene nada que ver Pero es pastoso A mi me gusta Pastosísimo Pastoso Pero ahí Yo no creo que fue una búsqueda Eso Ahí pasó algo Ahí pasó algo Ojalá lo rematerialicen Es una crítica constructiva Pero después se mejoró Babasónica Por ejemplo Después se me Bueno Ni hablar Y con Jessica Llegaron a un nivel De composición artística No importa Quiero decir Hay discos Que si la batería O el baterista No está a la altura Te matan el disco ¿Entendés? O te matan la canción Yo lo quiero plantear De esta manera Tenemos una banda Que el frontman Es el líder Nato de la banda Porque la creó él Porque el primer disco Lo grabó todo él Y este músico Venía de una escena Que había modificado La perspectiva Y la percepción De lo que era La escena musical Había dejado de ser cool El hecho de ser un rockstar Con el estereotipo Que conocíamos De los ochentas Y de los setentas Para ser un tipo Súper normal Que se identificaba Con la gente Que no tenía que impostar Absolutamente nada Sino que se subía A una escena Y tocaba Entonces No te digo que es aburrido Pero era un tipo Que iba Muy de frente Porque venía De la escuela de Nirvana Llega Taylor Hawkins Y eso cambió Como dijiste vos recién O sea Pasó de ser una banda Que tocaban 40 minutos Paraditos en escenario A que De ahí te corren en escenario Pongan puestas en escena Como las de Queen ¿Entendés? ¿Por qué? Porque Taylor era fanático De Queen Entonces le dijo Che, ¿por qué no hacemos Como Light Killer Si ponemos todas las luces Como ellos? ¿Entendés? Porque no vamos a buscar Los Red Jocchiles Y yo los conozco Cuando tocan con Alanis Y hacemos la gira de ellos Y empezamos a ver Cómo tocan ellos Para poder hacer Una gira mundial Nosotros también Taylor Hawkins Le llevó el profesionalismo Y la teatralidad Más exagerada A Dave Grohl Para que Foo Fighters Sea lo que es hoy O sea Yo no sé si es el 50% Me parece que inclusive Es un poquito más Taylor Hawkins Y es polémico Lo que estoy diciendo Porque Dave Grohl Es la cara de Foo Fighters Sí, obvio Pero hubiese sido Lo mismo sin Taylor Bueno, hay una realidad También es que Los grupos se manejan Por porcentajes ¿No? O sea No necesariamente Los grupos son Nos dividimos Los ingresos En partes iguales Sino que Yo soy Dave Grohl Banqué la parada siempre O Kiss Si querés El ejemplo es Kiss Yo soy Paul Stanley Jim Simmons Banqué la parada siempre Querés tocar en Kiss Te vas a llevar Un sueldo No me pidas El 25% De los tickets cortados Porque la gente No viene a verte a vos Personalidad totalmente distinta ¿No? Acá me parece Claro que Si No sé cómo habrá sido La interna De Foo Fighters Sí Presumo que Grohl Tendrá la voz mandante Se llevará el mayor porcentaje Pero me parece que Si Taylor Tenía un mínimo A un mínimo Derecho A una mínima Objeción Es decirle a Grohl Master Subirme los honorarios Porque me parece que Ya me lo merezco Después de 20 años De haber estado en la banda 20 y pico Desde el primer momento Que Dave Grohl armó la banda Habiendo tenido la experiencia De Nirvana Fue partes iguales a todos Fue partes iguales a todos Lo que pasó es que Después Dave Grohl armó Un imperio Empresarial Que excedió a los Foo Fighters Que excedió a los Foo Fighters Claro Entonces básicamente Casi una productora Es lo que tenía No de hecho no Es una productora Que es el estudio 606 Claro que hizo la película Que es Roswell Records De hecho La productora de Dave Es Roswell Records Este Y por otro lado Los invito a ver En Youtube está Una entrevista Que se hizo Desde En South by Southwest Él fue el host Charla 50 minutos Y te cuenta toda esa historia Este Y ahí te explica todo El destino de Taylor Hawkins No hubiese sido el mismo Si no se cruzaba De Grohl ¿Verdad? Efectivamente Definitivamente De hecho él Bueno Taylor Hawkins Es muy Esto que te decía Es muy fan De sus ídolos Y Dave Grohl Era un ídolo de él Porque Taylor Hawkins Escuchaba a Nirvana Cuando Nirvana explotó Entonces para él Dave era un referente Y él siempre fue Muy agradecido De la gente Que le dio las posibilidades Si se fijan Una de los videos Que más se viralizó Del Lollapalooza Argentina Cuando pasó El último show De él acá Cuando él agarra El micrófono Lo primero que dice Es Yo estaría repartiendo Pixas Si no fuera Por Dave Grohl Sí Eso ya lo había dicho Previamente Hace unos años Referido a Alanis Morissette Por ejemplo Yo si no fuera Por ella Estaría repartiendo Pixas Le gustaba Remarcar El hecho De El agradecimiento Que tenía Hacia esas personas Por haberlo puesto Donde lo pusieron Porque Creo que también Es noble Reconocerlo Porque los músicos Tienen mucho ego ¿Viste? Y ese Yo llegué acá por mí Y este tipo no Este era todo lo contrario Este era todo lo contrario En ese sentido Bueno Antes de hablar del final Hablemos del comienzo De Taylor Hawkins Entonces Taylor Hawkins Esto me gusta Porque vamos a hacer un repaso Que nunca lo escuché Y Y está bueno Porque vamos a tratar De hacerlo lo más claro posible Y Y repasar una carrera Que me parece que es Que es Brillante O sea La carrera que tiene Taylor Es Muy pocas carreras Son tan proliferas Claro Porque es el sueño del pibe Claro Taylor Para evitar hacer Una Wikipedia de Taylor Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Taylor Es un pibe Que está muy identificado En Estados Unidos Los estados A diferencia de Argentina Este Importa mucho El lugar donde venís Desde los estados Porque marca mucho Tu personalidad No es lo mismo Si vos venís de Nueva York O si venís de Seattle O si venís de California O si venís de Miami Hay todo un trasfondo atrás Que hace a tu personalidad también Y se nota mucho En estos músicos Es que En definitiva Estados Unidos Es como varios continentes En uno Varios países en uno Exactamente Totalmente Exactamente Y por otro lado Tenemos un tipo Que venía Voy a remarcar Mucho siempre esto El contexto De Foo Fighters Porque creo que es el punto El núcleo De Taylor Hawkins Tenemos un tipo Que venía De la escena de Seattle Y que no es de California Pero sin embargo Se juntó con Taylor Que es El chico de California El rubio cerfero De California Pero nació No nació en California Es texano Era texano A los cuatro años Se va a ir a California Y ahí arranca Toda su vida musical ¿Por qué? Porque él nace en el año 72 Cuando empieza a escuchar música A los ocho años Empieza a descubrir A bandas como Genesis A bandas como Rush A bandas como The Police A bandas como Black Sabbath Empieza a descubrir Todo el rock psicodélico De los setentas Que lo marcó para siempre Y ahora lo vamos a ver Todas las bandas Que tuvo Taylor Hawkins Paralelas a Foo Fighters Tienen el tinte psicodélico De los setentas Porque es lo que Él creció escuchando Y para un pibe Que creció en Los Ángeles Con la edad De la adolescencia En los ochentas Te iba a gustar Van Halen No te quedaba otra Que no te guste Van Halen Te iba a decir Que raro Porque el primer disco De Van Halen Es del año 77 78 Son los primeros discos Exactamente Y rompió En la escena de Los Ángeles Y cambió el sonido De la música Casi por siempre Sobre todo Por la técnica Y estamos hablando De un estilo Muy contrario a Dave Lo opuesto Lo opuesto totalmente De hecho Dave rompió El paradigma Del glam De los ochentas Pero yo creo que En definitiva A todos les gustaba Pero no era políticamente Correcto decir Me gustan esas letras De minas De bikinis Tracemos un paralelismo Vos tenés Estás casado Y tu mujer Es anti No sé No quiero hacer polémico Te voy a tratar De no hacer polémico Sé sutil Por favor Tu mujer estaba En contra de Susana Jiménez Y a vos te gusta Mirta Entonces que decís Che no Me voy a poner en contra Porque si no me separo Son medio pollerudas Bueno Te separas Y de repente Tenés otra mujer Che a mi me gusta Mirta No está mal decirlo Ahora puedo decir Que me gusta Mirta Eso es lo que pasó Con Groll Groll Con Groll Y con muchos otros músicos Con muchísimos Con casi todos Pero con Groll Lo que pasó específicamente Con Taylor Es esto Le dio la posibilidad De poder decir Che no tengo La censura La autocensura Que me genera Cobain O el ambiente Ahora que es todo Anti Ahora puedo decir Que me gustaba Queen Ahora puedo decir Que me gustaba Chip Trick Ahora puedo decir Que me gustaba Mötley Crüe Claro Contextualicemos Porque estuvo mal visto La época de los 80 Sobre todo Porque se trataba Esa música Como pasatista Misógina Si Todo el estereotipo Rockstar Que conocemos hoy Llevado a la máxima potencia Que es verdad Despectivamente Se lo llamó Gear Metal Despectivamente Cobain hizo gala Todo eso Lo opropió Y de eso Hizo un producto También Cobain La contracultura Claro Es la inteligencia También de Cobain Yo creo que en el fondo Bueno Él lo decía La fanática Black Sabbath Bueno Pero ahí tenés que ver El contexto también De la sociedad de Estados Unidos En ese momento También Y aparte Una vez que estás ahí arriba Querés cambiar las cosas Y ves que Cada vez que vas dando un paso Vas rompiendo un ladrillo más Un ladrillo más Y decís Me mando Total Y Taylor Pero Taylor Lo opuesto Era tipo Che Juzgame Porque si hay un antítesis De lo cool Es Génesis Todas las bandas Que escuchaban de Taylor Eran lo antítesis De lo que De lo que él decía Entendés Lo que pasa es que Por ejemplo The Police Cuando arranca Estaba considerado Casi que punk ¿Entendés? Sí, sí Obvio Y Después The Police Terminó siendo otra cosa Este En muy pocos años En muy pocos años Bueno Claro Duró menos De 10 años The Police Este Quiero decir Las bandas que él escuchaba Eran nítidamente De rock ¿Entendés? Nítidamente de rock Exacto Nítidamente de rock Y él incorporó Ese estilo Casi desde el lado científico Taylor Es muy Era muy técnico Era el más técnico De Fuss Fighters En cuanto al instrumento Si bien Obviamente Rami ya filetía música Pero Taylor Era muy técnico Era nerd ¿Entendés? ¿Cuántas veces nos han dicho Nerd a nosotros Por ¿Cómo hablás de esta banda? Taylor era así Y era así Él también en las tocadas ¿Por qué? Porque el chabón creció Escuchando mucha 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 música Y estuvo en un ambiente El lugar también ayudó A que pueda haber Todas las bandas Que nosotros Escuchamos Que no tenemos el acceso Porque están A 12.000 kilómetros Obvio Los Ángeles ¿Qué es Los Ángeles? A fines de los 80's O California Me dijiste vos O sea San Francisco Perdón No California Los Ángeles En Orange County Orange County Ahí está Perdón Que es un condado Que es Los Ángeles Es un barrio De Los Ángeles De donde es Social Distortion Exactamente Bueno Mike Ness Por ejemplo Hizo un editorial Cuando se murió Taylor Muy copada Después Le dan la Que está muy buena Bueno Por eso No solo lo conocían Como músico Sino que muchos Músicos Lo conocían como fan Taylor iba a verlo Él era fan De esas bandas Y nunca dejó de serlo Porque viste Esto es lo que quería Remarcar antes A lo que quería llegar es Cuando un músico Consagrado Conoce a sus ídolos Creo que la misma Vorágine De ese ambiente Te lleva a decir Ahora ya no es mi ídolo Es un par Taylor nunca se sintió Así con sus ídolos Sintió siempre Que eran sus ídolos Nunca se sintió Par de ellos ¿Entendés? Obviamente que hay un análisis También un poco psicológico De todo eso Por las entrevistas Que él daba Y lo que contaba Quizá él no se reconocía Como se debería reconocer Pero en algún punto El tipo Cada vez que estaba Con un ídolo de él O con una persona Que él admiraba No dejaba de Remarcarle eso Entonces Llegamos al año 80 Donde Taylor Era un adolescente En Los Ángeles Donde estaba Terminando de explotar Muchas escenas a la vez Porque en Los Ángeles A principios de los 80 Antes de que nazca Todo lo que hoy se conoce Como glam rock Estaba el punk Más sucio posible Que tuvo Los Ángeles En su historia Que paradójicamente Es de donde viene Pat Smear Por ejemplo Con The Germs Y había dejado de tocar Con John Jett Toda esa escena De Los Ángeles Taylor la vivió en vivo Por el hermano de él Que era más grande Por los amigos De ese momento Y fue creciendo Mamando todas estas bandas Hasta que llegó Fines de los 80 Y con un amigo de él Que se llama John Davison Empezaron Fue su primer proyecto Que se llama Anyone Que además Es muy divertido Porque Y esto tiene que ver Esto es una Interpretación mía Al No conocerlo Porque no La verdad que Uno dice conocerlo Porque yo al haberlo visto Durante 20 años En entrevistas Ya sentís que los conoces A los tipos Totalmente Y sabiendo O interpretando Cómo era Taylor Es muy divertido Ver la historia De esta banda Que es su primera banda Que se llama Anyone Era un desastre En cuanto a la organización Y en cuanto al mensaje Se llamaron De mil maneras distintas Durante muchos años La banda empezó A finales de los 80 Y su primer disco Lo sacaron en el 2001 Con otro nombre Al distinto Al que él tenía El único que duró Es este amigo de él Que se llama John Davison Pero sin Taylor En la batería Sin Taylor En la batería Taylor llega a grabar Sus primeras maquetas Y paradójicamente ¿Se puede decir La fecha en la que estamos? Por supuesto Hoy es 27 de junio Hace 3 días Se acaba de lanzar Un EP Mostrando esas maquetas ¿Lo tenés acá? Tenemos acá Para escuchar Anyone Y ahí van a escuchar El origen De Taylor Hawkins Básicamente A ver Pincha un poquito Rama Y yo te voy a preguntar A vos Juanpi Y a Rama también Cuando escuchen esto A ver en qué banda Piensan A ver Bueno no me requiere Mucho razonamiento Para mí esto es James Addiction 100% Puro James Addiction Totalmente Puro Juanas de Adicción Juanas Adicción Estamos hablando De una banda Emblemática Emblemática De Estados Unidos Perry Farrell a la cabeza Hoy a Perry Farrell La gente lo conoce Por el lapalusa Pero Perry Farrell Es el líder De James Addiction Que fue una banda Influyente Como pocas En ese momento Y Taylor Y Taylor era Ultra Mega Archifanático De James Addiction No solo era Ultra Archifanático De James Addiction Sino que además Tuvo la oportunidad De hacerse amigo De muy joven De Dave Navarro De Cheney Y pudieron Establecer Cheney es el bajista De James Addiction Y pudieron establecer Una relación Que perduró Hasta los últimos días De Taylor Yo insisto Que escuchemos Un segundo más Por favor Dale Bueno la voz Es obviamente Perry Farrell Es Perry Farrell El patrón de música Es James Addiction Viste como Como hubieron tantas bandas Que se tocaban todo Y ni siquiera Habían llegado A grabar un disco Porque esto es un demo Esto es un demo Ahora se editó Que ahora bueno Están lucrando Con este muchacho Y como pasa siempre Cuando se mueren Empiezan a sacar Estas joyitas Que agradecemos Lamentablemente O ese estaba bueno Que lo saquen antes Pero Pero me parece Que lo vamos a ver A través de toda su carrera A través de toda su carrera Vamos a ver que Taylor En todas las bandas Que tuvo Paralelas a Foo Fighters Obviamente En sus bandas Vas a escuchar Todas las influencias de él Sigue sonando De fondo Anyone Anyone Vendría a ser algo Como cualquiera O quien sea Lo que sea Exactamente O sea un nombre Un nombre totalmente Genérico Divagante Si si Pero va de la mano Con el Nevermind Exactamente Pero esto Encima es Anterior a Nevermind Porque esto es de fines De los 80 O sea el nombre Ya lo tenían antes De Nevermind Claro Se llamaban Silvia Después se llamaron Anyone Después tuvo dos nombres Más Este De hecho estos son Las Sylvia Sessions Ah de cuando se llamaban Silvia De cuando se llamaban Silvia Entonces Anyone Sylvia Sessions Lo pueden encontrar En Spotify Este Bueno vos que Que sos una persona Además de melómana Que sabés muchísimo Del tema Presumo Que en la cena De Los Ángeles Toca Anyone Y fue alguien A verlo en vivo Y se dice Che la banda La verdad que Medio un clon De James Addiction Pero el batero Algo tiene No Sabés que pasó No tocaron Hasta que Taylor Se fue Listo No dije nada Entonces como fue Ese desenlace En el cual Taylor deja de ser El batero De Anyone Porque esto es un demo Exactamente Año 1992 Y su carrera Continúa Continúa su carrera Y como cualquier músico Vamos a explicar Algo rápido Para la gente Que nos está escuchando Seguramente De Latinoamérica Como funciona un poco La cuestión O como funcionaba En ese momento La cuestión En Estados Unidos Con los músicos Vos sos hoy En el año 2022 Sos músico En Latinoamérica Y te va a costar Horrores Pero horrores Poder decir Che a ver Me voy a postular Para tocar No sé Vamos a poner un ejemplo Y bizarro Quiero ver Se le fue el batero a Maná Bueno me voy a postular Para Maná Estoy hablando De Latinoamérica Café Tacuba Cualquier banda No vas a llegar Por más que toques Relitno Porque hoy Ya no funciona Así En Estados Unidos En ese momento Las bandas Y los artistas Solistas Hacían casting Desde la discográfica Para buscar músicos ¿Cómo se llamaba El músico? El famoso músico Sesionista Se llama Hierkan Hierkan Pero en castellano Pero no es así Es como Conceptualmente Es mi Mercenario Si Exacto Pero en el buen sentido Claro Falló algo No sabes tocarlo Viene un pibio Lo toca en dos minutos Exactamente Y lo resolvemos Exactamente Entonces que pasó Que Taylor Hawkins Y podés ganar una guitar Tener una vida decente Digamos Si señor Conoce Conoce A gente Que estaba involucrada En el ámbito De la música alternativa De Los Ángeles Si Y de la West Coast De Estados Unidos Y una persona le dice Che Sass Jordan Está buscando baterista ¿Quién? Sass Jordan Vamos a escuchar Un poquito de Sass Jordan Dale, dale Estamos de acuerdo Que a principios De los noventas La explosión Del grunge Opacó cualquier estilo Que pudiese haber Asomado Por una cuestión Comercial Digamos Pero si vos Te ponés a escuchar A este tipo De artistas Como esta mina A Sass Jordan Esta mujer ¿No te hace Tener reminiscencias Por ejemplo A Roxette? A mí me suena Más tipo Black Crow Black Crow Exacto Estamos hablando Del estilo Pero hablo De mujeres ¿Entendés? Sí, sí, sí Porque quiero hablar Del génesis De lo que vino Después de esto Entonces Se estaba empezando A gestar También una escena Donde se estaba Empezando a abrir El tema De los géneros Que hoy es tan importante Y de lo que tanto Se habla Y a veces De manera tan banal Empezaron a surgir Artistas Femeninas En la escena musical De la West Coast Que no necesariamente Eran country O pop ¿Entendés? Lo único que teníamos De referencias Antes era una John Jett O Hart O las artistas De country Que eran Super Outlaw Toda una escena Se empezó a gestar A partir de la Movida alternativa O sea Ayudó también A visualizar eso Muchas bandas Con mujeres Muchas artistas Que no se dedicaban Simplemente al pop Sino que también Hacían rock Y esta mujer Ayudó a Taylor A que otra artista La pueda ver Pará Antes de eso Te pregunté Antes Irónicamente Quién era esta chica Recuerdo fichas De la época Porque Con Sash Jordan Tuvieron la oportunidad De ser Teloneros De Aerosmith Cuando Aerosmith Presentaba El exitosísimo Disco Get a Grip Que en Argentina Presentaron Por ejemplo Con Este Gilby Clark De soporte O fueron por todas Partes del mundo Y en Europa O en Estados Unidos Yo me acuerdo Que leía revistas Y aparecía el nombre De esta chica Que nunca había Escuchado nada Hasta la aparición De internet Y estas plataformas Digitales Que te permitían Que hoy en día Las conocerías En un segundo En un segundo Pero en ese entonces Era Quina esta chica Que desapareció Pero la veías Como Aerosmith Presentando Que era Grip El disco este Aerosmith En esa época Había tocado Gusto Aerosmith Exponentes Y embajadores Del American Rock Digamos Se llevaron Una mina Que hacía Y fijate Como suena esta mina Poné un cachito Mirá Si lo cantara Steven Tyler Le crees No aparte La estaba rompiendo Lenny Kravitz Y acá hay como Más vuelo musical Si querés Bueno Lenny Kravitz Fue al colegio Con Rami Jaffee Por ejemplo Con Slash Sí Es la colectividad Hebrea De Los Ángeles Fue allá Bueno Le dio la plataforma De ingreso Y acceso A A la señorita En ese momento Majestuosa Alanis Morissette Y acá empieza Creo yo La carrera Más prolífera De Taylor Hawkins El que toca Es Taylor Hawkins Batería programada Taylor Hawkins No lo toca Te lo voy a contar Sale de gira A Taylor Hawkins Le llega Un demo De esta mujer El que toca Es un chabón Que después termina Tocando con Slash Exactamente Muy bien A Taylor Hawkins Le llega un demo De esto Y dice ¿Qué estoy escuchando? Lo escucha con la novia Esto lo cuenta Taylor Lo escucha con la novia El demo La novia le dice Esto va a ser increíble Esto va a ser gigante Esto la va a romper Porque pasaba mucho Eso antes Que las bandas Que hoy conocemos Como grosísimas Se pasaban los demos Entre los amigos Entonces había mucha gente Obvio Por fuera de la industria Que terminaba escuchando Antes que salgan Hitazos Que hoy son clásicos ¿Entendés? Yo de hecho Conocí una persona Que vivió en Los Ángeles En esta época Y escuchó Por ejemplo Give it away De los Red Hot Chili Peppers Antes de que salga En un CD rosa Por ejemplo O Nevermind ¿Por qué? Porque era amigo En Los Ángeles Del hermano de Anthony Kiddis Anthony Kiddis Tenía su casa de playa Se las tomó Le dejaron la casa Al hermano Esta persona Que yo conocí Se fue con el hermano Y dijo Che bueno Vamos a tu casa Así vemos las violas Que tiene Anthony Que se yo Le chumearon los discos Le chumearon los discos Y encuentran un demo Que dice Nevermind Joder Estábamos hablando Del año 91 A principios del 91 O sea que el pibe Escuchó Nevermind Antes de que salga Pasaba mucho esto Bueno Taylor escuchó Este demo Automáticamente dijo Que sí Necesitaba Lannis Una persona Para tocar en vivo Todo esto Claro Este disco Lograban Bateristas de sesión Todos Bateristas de sesión Es más Uno de esos bateristas Termina tocando Creo que con Morrissey En algún disco Pero bueno Obviamente Cuando hay tanta guita En el medio Los sellos gráficos Los sellos gráficos Ponen mucha guita El producto Es infalible No tiene que fallar Tiene que vender Cuando se trata de esto Exactamente Después vemos Cómo armamos la banda de gira Total Vos sos Lannis Morissette Pero esto tiene que salir 100% bien Sí Bueno ahí ingresa Taylor audiciona Me imagino Empieza la época Se queda con el lugar Bueno perdón El que toca Con Taylor En Lannis Morissette Es el guitarrista Que después termina Tocando con Morrissey Ah el guitarrista Alan White Perfecto O Jesse y Tobías No me acuerdo Taylor Ahora después lo vamos a A gulear Taylor se queda con el lugar Taylor se queda con el lugar Del vivo de Alanis Sí Cuando este disco Estaba vendiendo millones Millones y millones de copias Era furor número uno En todo el mundo Alanis Morissette Era la artista Más prolífera De la época Rompía moldes Además por todos lados Porque Estábamos acostumbrados En ese momento Estaban acostumbrados A ver una mina como Madonna Que rompía los moldes Desde otro género Y Alanis llegó Con una impronta Un poco más alternativa A romper esos mismos géneros Habla mucho también De la época Digo ¿No? Porque vos la ves a Alanis En esos shows Y la estética Que tenía Alanis Morissette Era más alternativa Coincidía más Con lo que era El grunge De ese momento Bien Sí claro Y ahí encontrás Y ahí encontrás la lógica ¿Entendés? De todo esto Aparte de una sensación De desgano También al ejecutar Exactamente Perfección Más soltura Más fresco Es muy buena la palabra Desgano Porque mostraban un poco eso A diferencia de Todo esto que veníamos hablando De los rockstars Más consagrados Que era Soy el dedicado Para esto Claro La soberbia Bien entendida Perfecto Exactamente Entonces Una anécdota Un punto bizarrísimo De esta época Es que el señor Taylor Hawkins Girando con Alanis Morissette Llega a la Argentina Por primera vez En el año 95 Y toca en el programa De Susana Jiménez ¿Qué? Literalmente Lo pueden encontrar en Youtube Hay registro Hay registro Fílmico Alanis Morissette Como también acá No sé si toca en Pridami O alguno de esos lugares Exactamente ¿Tocan Pridami? Sí Estoy viejo Viste A ver esas cosas Y después toca en Susana Jiménez Y después va a lo de Susana Jiménez Porque Alanis Morissette Era un furor en el mundo Pero además también Quiero recalcar esto Alanis estaba rompiendo Un montón de moldes A cuestión A nivel género O sea Era una mina Súper independiente Estamos hablando de Valores de hace 30 años Donde las mujeres Todavía no estaban Muy 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 liberadas Entre comillas ¿No? Digamos O muy emponderadas Entre comillas Alanis rompió un poco Esos moldes Y vino acá como un fenómeno Como un furor Susana Jiménez En esa época En los 90's Menemistas Invitaba a los artistas Internacionales Todo el tiempo Y uno de ellos Era ella Hicieron playback Y el baterista Era Taylor Hawkins Así que yo me imagino A Taylor Hawkins Estando en el programa De Susana Jiménez Diciendo ¿Dónde carajo estamos? ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos acá? Y él tocó O hizo playback Hicieron playback Hicieron playback Toda la banda hizo playback Qué loco Porque a veces Eso sucedía En los 90's En Argentina Donde una banda Era sumamente popular En los Estados Unidos Y en Europa Y por acá Todavía no había pegado Del todo Y tocaba para 300, 400 mil personas Si querés Y tal vez En Inglaterra En Estados Unidos Estaban tocando para 30, 40 mil Vendiendo millones de discos No, además Creo que Sí, total O sea que ahí Taylor Taylor Hace su ingreso A las Grandes Ligas Al Rock Más allá de que Perfecta definición Las Grandes Ligas De Taylor Arrancan En esta época Más allá de haber sido Telonero Alanis Morissette Es el que le da La vida El principio Del resto De la vida De Taylor Hawkins Arranca En el año 95 Con Alanis Morissette Es muy loco Porque generalmente Ese es el techo De los músicos Exactamente ¿No? Es decir Che, toqué con Alanis Morissette Y después de ahí Mi carrera se fue para abajo Sí Creo que con este muchacho Se da la frase de En el momento justo En el lugar indicado Juanpi, mirá Vamos Casi una hora Es un montón Esto lo estamos improvisando Me parece que es lo más lindo Que tiene esta nueva temporada De Diálogos Sonoros ¿Qué te parece Si fragmentamos? Porque todo lo que viene Es muchísimo Vamos a hacer parte 1 Parte 2 Y yo creo que parte 3 Dale Porque hay muchísimo Para hablar de Taylor Hawkins De hecho En 55 minutos A una hora Todavía no analizamos Ni un disco De Foo Fighters Me encanta Ni un disco De Chevy Metal Se lo merece Me parece Ni un disco De los Cotter Riders Ni un disco De todas esas colaboraciones Ni siquiera hablamos Que finalmente Se hace Para mí Se convalida Como rockstar Taylor Hawkins Siendo cantante De Led Zeppelin Entre comillas Cantante De Led Zeppelin Porque termina Siendo parte De la reunión De Led Zeppelin Y él siendo cantante Un baterista Una cosa Completamente loca Y si repasamos Muchas cosas De la vida Y obra De Taylor Es como que Nos va a doler Saber que no Está con nosotros Ahora Pero lo que Y se fue a los 50 años Aparte que también Es lo mismo que pasa Cuando hablás de Maradona Nos dejó a los 60 años No es que tenía 150 Y ya había Curtido un montón de cosas Quedaban muchas cosas Para hacer Pero al mismo tiempo Hizo tantas cosas Que Por ejemplo esto Que cantó junto Jimmy Page Y John Paul Jones En un escenario La última vez Que se juntaron En un escenario Los dos En Wembley Dejó un legado Que te hace reír Básicamente Más que emocionar ¿No es cierto? Es fantasioso Es fantasioso Hizo todo Hasta fue actor Bueno ¿Lo contamos ahora O vamos a hablar No, lo vamos a contar Más adelante Digo, pero Contémoslo ahora Hizo de Iggy Pop En la película De Zivijibis Que fue un fiasco Totalmente Su participación No la película Pero sí su participación Y él se arrepintió Mucho de eso Y hasta el último momento Eso de la película De Studio 666 ¿Cómo se llama esa? Studio 666 Así se llama esa película Digo, no Una persona sumamente Rica Que tuvo La verdad que Eso es lo que más me gusta A mí De hablar de ciertos artistas Son chabones que El tipo prefirió Ponerle siempre el pecho A lo que estaba haciendo Y decir Che, ya hice una guita Determinada No joda más Me quedo en casa Cuento los billetes Me divorcio A una nueva vida Es que es lo esperable Es lo esperable Que hizo todo el mundo Pero él sin adoptar Un estilo tan elevado De vida Estuvo en las primeras planas ¿No es cierto? Vos sabés que Lo jodían a él Porque tenía el mismo Tenía un auto del año 78 Tenía un Chevy del 78 No me digas Tenía una camioneta Una Toyota Del año De los 80's O sea, el tipo estaba anclado Fetichista total El tipo se quedó anclado En los 80's ¿Entendés? Un fetichista Un tipo que era claro Exactamente Era un tipo que Le gustaba ver la vida Que él tuvo de joven Se quedó ahí Y la mamó Y la adoptó Para todo lo que vino después Que ya lo vamos a hablar Nos vemos en el próximo episodio Y nos escuchamos En el próximo episodio De Diálogos Sonoros Estamos acá En los estudios Boom Rec En el barrio de Palermo Capital Federal Ciudad de Buenos Aires Argentina Espero que nos estén escuchando De distintas partes Del universo De la estratosfera Y si es así Nos podés seguir En las redes sociales Que es Arroba Dialogos Sonoros O arroba Dialogos.sonoros En Instagram En YouTube Te podés suscribir Porque ya se vienen Muchísimos contenidos Audiovisuales Mi nombre es Juan Pablo Estilla Domínguez Me buscás así En las redes sociales Lo buscás A Juan Pablo Sanzi También de ese modo En las redes sociales Y nos escuchamos En el próximo episodio De Diálogos Sonoros 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 Iris Gracias por ver el video.